Nosotros tuvimos un relacionamiento fluido y fue parte fundamental en todas nuestras etapas de vuelta a la presencialidad. Creo que la situación del país ha evolucionado, ya estamos en una situación en donde la vacunación ha avanzado muchísimo. El grupo asesor científico ha cumplido un rol protagónico y tenemos que realizar un agradecimiento y un reconocimiento a ellos por todo lo que hicieron. Pero nosotros siempre también nos manejamos mucho al lado de la autoridad sanitaria, esto es el Ministerio de Salud Pública, que es en definitiva quien tiene la rectoría en todo el país. Y trabajamos coordinada y articuladamente, el GACH por un lado, el Ministerio de Salud Pública por otro, el Poder Ejecutivo, el SINAE. Entonces, en ese conjunto y en esa armonía y coordinación para tomar las decisiones fue que hemos venido evolucionando. Yo creo que el grupo asesor científico tiene sendos informes que han sido base para la elaboración de nuestros protocolos y para el regreso a la presencialidad. La presencialidad cuando vaya regresando va a ser en situaciones de pandemia que ya las hemos vivido, el GACH ya se ha pronunciado, ha escrito sus sugerencias y sus puntos de vista, así que lo seguiremos teniendo en cuenta. Gracias. Gracias. Gracias.